Buenos días. Desde la prudencia y cautela que nos exige la existencia de 122.936 castellanos y leoneses que quieren trabajar y no pueden hacerlo y sobre los que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo pondrá sus esfuerzos y los recursos necesarios para que puedan acceder a un puesto de trabajo, valoramos los datos de paro registrado hechos públicos en el día de hoy. El paro registrado en noviembre en Castilla y León ha subido en términos intermensuales en 1.554 personas, por debajo de la media de la serie histórica. No obstante, señalar que se han reducido en términos interanuales, por lo que el paro sigue bajando por 19º mes consecutivo. Estos datos interanuales son los que verdaderamente marcan la evolución del mercado laboral. Vuelven a ser positivos en nuestra comunidad con un descenso del paro registrado en 6.146 personas. En el conjunto de España, el paro registrado asciende a 2.881.380 personas. En más de la mitad de las comunidades autónomas ha subido el paro registrado. En los sectores de actividad aumenta el paro, mientras que en términos interanuales el paro desciende en todos los sectores. Este mes sube el paro en todas las provincias excepto en Valladolid, pero en términos interanuales descienden significativamente todas las provincias de la comunidad Salvozamora con un ligero aumento del 0,26. El número de afiliados en el mes de noviembre en Castilla y León es de 942.338 personas, lo cual supone una bajada de 5.489 personas y constituye el mejor dato intermensual desde 2010 en términos porcentuales. Al igual que el paro registrado, la afiliación en Castilla y León se comporta en el mes de noviembre peor que la media española. Los contratos laborales registrados en Castilla y León en el mes de noviembre ascienden a 54.608, de los cuales solo el 34,35% son teóricamente indefinidos. Por último, reitero, como ya hicimos el mes pasado, que los datos oficiales de paro son los de la encuesta de población activa, que en la correspondiente al tercer trimestre arrojó unos datos que avalaban una mejor situación del mercado de trabajo en Castilla y León con 99.900 desempleados y una tasa de paro del 8,9%, casi cuatro puntos inferior a la media nacional. Los datos hoy publicados, al igual que en los meses anteriores, deben interpretarse con la cautela propia de la difícil coyuntura en la que nos encontramos y de la gran incertidumbre generada por la actual situación inflacionaria. Estos datos no pueden ser valorados positivamente, pero merecen ser explicados. En el mes de noviembre se ha comportado tradicionalmente como un mes en el que se ha incrementado el paro registrado, comportándose siempre peor que la media española. Ello obedece a que es un mes en el que finalizan muchas de las actividades estacionales, la mayor parte de ellas asociadas al sector terciario, y muchos contratos de sustitución terminan, como en las campañas agrícolas, que en invierno no se pueden compensar con otras actividades económicas como las ligadas al turismo. Además, de acuerdo con las recientes críticas de los analistas, como FEDEA o el BBVA, se provoca una distorsión en la metodología para computar el contrato fijo discontinuo en las estadísticas de paro registrado a raíz de la reforma laboral. Ellos se notan los datos que arroja el paro registrado en la comparativa nacional, pues el mercado de trabajo de Castilla y León no se nutre esencialmente de este tipo de trabajadores, a diferencia de otras comunidades autónomas. Y desconocemos si dichos trabajadores están en periodo de actividad o no, puesto que el Gobierno de España no incluye estos datos en las estadísticas oficiales. Por lo tanto, se desvirtúa la comparativa a nivel nacional y no solo afecta a Castilla y León. Si atendemos la contabilidad regional trimestral de la Junta de Castilla y León hecha pública el pasado día 28 de noviembre, el número de horas trabajadas se ha incrementado en un 2,9% en este tercer trimestre respecto a 2021. Este mes hemos resuelto en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo las líneas que fomentan la contratación a través de entidades locales y ello ha permitido la contratación de 269 mayores de 45 años y 238 menores de 35 años. Además, pusimos en marcha otro programa de fomento de empleo dirigido a 60 ayuntamientos de más de 5.000 habitantes para la contratación de desempleados en el sector turístico y cultural. Esta línea contaba con un crédito de 6 millones de euros que se ha resuelto con 2,7 millones de euros por la falta de participación de la mitad de las entidades locales. Han sido numerosas las ocasiones en las que hemos escuchado a alcaldes y sindicatos solicitar planes de empleo local, pero cuando se convocan no concurren a ellos. Desconocemos si priman sus intereses políticos para desgastar a este gobierno o el interés de los desempleados de sus municipios. Los datos de paro que analizamos hoy tienen que servirnos a todos para mirar el futuro con responsabilidad. Lo mismo sucede con la formación. Una firme apuesta de esta consejería para este año y para el próximo. Sin embargo, no dejan de sucederse titulares manipulados relativos a la baja ejecución de los programas de formación. Queremos aclarar en primer lugar que no ha sido resuelto el procedimiento, por lo que las academias pueden hacer observaciones que consideren oportunas en el mismo y no en los medios de comunicación a través de desinformación a los ciudadanos. Los cambios en los programas obedecen a la ejecución de una sentencia dictada a instancia de las propias academias. Curiosamente, estas mismas empresas no han solicitado los planes de formación uniprovincial que tanto demandaban. En Ávila, Palencia y Segovia, las academias no han solicitado subvención para estos programas, pero sí para los programas regionales. No vamos a permanecer impasibles en medio de una guerra entre grupos de formación, entre los que se encuentran la patronal y los sindicatos. Nuestro interés es el de los trabajadores que se forman y no el beneficio económico de estas entidades. Tomaremos medidas. Como ya anunció ayer el consejero en Burgos, nos hemos reunido con todos los grupos de interés en la formación en varias ocasiones y les hemos trasladado que para el año que viene y viendo la situación actual, cambiaremos los instrumentos jurídicos con los que se gestiona la formación, bien a través de la licitación u otros instrumentos que permitan la ejecución total de estos programas en beneficio de los trabajadores y no sometiéndonos a chantajes. Gracias.